Muy bien, vamos a analizar ahora el look de una que está por casarse. Tanto le dijeron, hay casamiento, papita, 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 papita. Bueno, Nicole Neumann. Vamos a ver los looks de Nicole en los ocho escalones, donde ella es cura. A ver. ¡Guau! Un escalón. Es un escalón. Me encanta. Pero es un programa de preguntas y respuestas, chico. Es un poco, y ella hace poses de yoga también. Sí, pero la cosa está complicada, pero le queda divino. Cortito, cortito. Ahí, al borde. Al borde, se viene el estallido. Pero está bien porque es noche. Es un programa que va a la noche. Claro, es paillet. Sí, es paillet plata. ¿Es plata o es celeste? Es plata, plata. Plata, plata. Es un escándalo. Es un escándalo. Un escándalo, pero con el cuerpo que tiene, yo ando con menos ropa, te digo. Menos. Menos ropa. De nudo, de nudo. Así, tipo dos corazoncitos hasta el cajón. Y nada más. ¿Y para qué? Está bien. Bueno, con este juego de seductora. Mami seductora. Sí. Hot mamacita. ¿Te gusta, Luis? No me genera mucho, me parece un vestido de la calle, de boutique. No me genera mucho. ¿Qué te tiene que generar? Me tiene que generarme, emocionarme. Y no te pasa nada. Sí, no, emoción no. Pero esto es como probado. A poco te estoy llorando. No sé, claro. Pero pará, pará. Por ahí no generan las emociones que a vos te gustan. ¿Qué estás por decir? Imagínate. Me da miedo, Matilda. Y algo que yo lo conozco bien, porque él estuvo en corte y confección conmigo, tengo derecho a decir, lo que voy a decir. Tampoco es un vestido de Alexander McQueen. Eso iba a decir que era eso. Para que te emocione. Emoción me genera eso. Es un vestido, me parece que está correcto. Sí. Para un programa así, ella lo puede elegir. Sí, por eso, cumple. Tiene buen cuerpo. Ahí hay mucha gente que se emociona cuando ve esa foto. No, cumple. Pero por ella se emociona. Un buen cuerpo. ¿Les gusta, entonces? Un vestido para una ocasión y listo. Sí, está probado. Para un entretenimiento, noche para levantar un poquito. Ahí está. Bien, súper, perfecto. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Yo no podemos hablar más de este vestido. No, queremos más. Ponerme otro vestido. Otro. Listo. Genial. Bueno, ahí, al lado de la jaula. Ahí está. Estamos con la primavera, aunque no parezca. Sí, la primavera está. Estamos en noviembre, aunque no parezca. Pero va a...